Aunque fue hace más de una década que los chicos del barrio sigilosamente robaron nuestros corazones Yo siento como si hubiera sido ayer ¿A poco no? Las operaciones altamente secretas, los villanos con nombres muy creativos, sus cascos y los fantásticos acrónimos Soy Leana en Atomo Network y prepárate porque te diremos los 107 datos que deberías saber de los chicos del barrio Comencemos Número 1 Los chicos del barrio fueron creados por el animador, productor, escritor y diseñador americano Tom Warburton Mejor conocido como Mr. Warburton Número 2 Warburton llevaba ya un rato en el mundo de la animación Pasando por el diseño de personajes para Pepper Ann de Disney Director en los cortometrajes de TV Phone House en Saturday Night Live Y diseñador de producción de la mítica BBC Butthead de MTV Número 3 Warburton comenzó a dibujar a muy corta edad y siendo tan pequeño descubrió su amor por el anime Por suerte, uno de los primeros animes que vio fue El Castillo en el Cielo de Miyazaki Así como las series de Macross y Gundam Y como era de imaginarse, todo esto influyó en su estilo Número 4 Aunque Warburton siempre quiso hacer dibujos animados No se consideraba el mejor artista Y decidió estudiar diseño gráfico Solo para descubrir que lo odiaba Número 5 Aunque Warburton se estableció en Nueva York al principio de su carrera Uno de sus amigos de Asifa se mudó a Los Ángeles Y se volvió un jefazo en Cartoon Network Dándole a Warburton la oportunidad de pichar un show Número 6 Kenny E. Chimpy fue el primer piloto de Warburton en Cartoon Network Desafortunadamente la serie fue rechazada Pero de ahí se sembraron semillas para los personajes Que después aparecieron en Los Chicos del Barrio Número 7 Esta fue la primera vez en que Warburton habría hecho un storyboard Para un corto animado Por lo que su board inicial fue de 14 minutos Cuando el límite eran 7 Número 8 Los Chicos del Barrio fueron creados para Kenny y Chimpy En ese entonces eran un grupo de niños que eran vecinos de Kenny Sin supervisión de sus papás Eran los típicos niños malandrillos de la ciudad Número 9 En estas versiones de Los Chicos del Barrio Nunca se consideró que tuvieran nombres fijos Más bien, sus nombres cambiarían en cada episodio Para reflejar la jugarreta que estaban desencadenando sobre Kenny y la ciudad Número 10 El profesor triple extra grande o XXXL Apareció en el piloto fallido de Kenny y Chimpy llamado El Enfermito Lo Hace Por supuesto, la extraña tendencia del profesor para mutar partes de su cuerpo Fueron reservadas para la serie Número 11 Warburton inicialmente quería a Mark Hamill Sí, a Luke Skywalker Para el papel del profesor triple extra grande en Kenny y Chimpy Pero en la audición se dio cuenta de que no era el indicado Sin embargo, Hamill más tarde apareció en Los Chicos del Barrio como barba pegajosa Así que no todo estuvo perdido Número 12 La idea de transformar a un grupo de revoltosos en una unidad operativa Vino del amor que tiene Warburton por los X-Men Y de tener un equipo internacional de expertos que enfrentan a supervillanos bizarros Número 13 Originalmente, el show se llamaba The Kids Next Door en relación a Kenny Codename se agregó cuando se descubrió que la competencia estaba creando otra serie llamada Los Cerdos del Barrio Número 14 Cuando la serie se presentó a la prensa Los asistentes recibieron una bolsa llena de artículos con tecnología 2x4 creada por Número 2 Esto incluía un anuncio para la puerta, un bloc de notas, un anillo de codificador y una pluma de tinta invisible Número 15 El piloto de Los Chicos del Barrio se transmitió como parte del Big Big Weekend de Cartoon Network Donde los espectadores votaban por la siguiente serie a producir No hace falta decirlo, pero Los Chicos del Barrio ganó y lo demás es historia Número 16 Este proceso significó que Warburton se enteró que su show tenía luz verde al mismo tiempo que todos los demás Número 17 Los nombres en inglés de los miembros del sector B hacen alusión a su número operativo Número 5 es Abigail Lincoln Abraham Lincoln sale en los billetes de 5 dólares Número 4 es Wallaby Beatles Dedicado al cuarteto de Liverpool Los Beatles Número 3 es Cookie Samban San significa tercero en japonés Número 2 es Hoagie P. Gilligan Jr. Y finalmente, número 1 es Nigel Uno Y por supuesto, el Uno por su significado en español En español, sus nombres fueron cambiados a Abigail Oliveira, Güero Torres, Cookie Cute, Guillermo González y Miguel Juan Que a menos que me esté perdiendo de una referencia increíble, pues no significan mucho ¿Ustedes saben algo? Número 18 El apellido de número 2, Gilligan, hace referencia al show La Isla de Gilligan de los años 60 Número 19 En inglés, número 1 y número 2 comparten la voz del actor Benjamin Driskin Y en español, número 1 es Oscar Flores, quien también hizo a Laszlo en El Campamento de Laszlo y El Rey Helado en Hora de Aventura Y a número 2 lo interpreta Luis Daniel Ramírez, quien nos regaló las bellas voces de Ed en Ed, Ed y Eddie Y a la mayonesa en nuestra serie exclusiva de Atomo Network, Mad Dinner Perdónen el comercial, pero nos gusta muchísimo, véanla Número 20 La voz de número 4 es de Benjamín Rivera, también conocido como Fry de Futurama Y Milo en Los Caballeros del Zodiaco, número 21 La malvada hermana de número 5 se llama Cree, en honor a Cree Sommer, quien hace la voz en inglés para las hermanas Olivera En español, la voz de número 5 fue hecha por Ariadna Rivas, a quien también recordamos por ser la voz de Gaby de Chip y Dale Rescatadores Y de Martin en Los Simpsons Y la voz de Cree fue hecha por Gaby Beltrán, quien hizo a Kay en Akira y a Duquesa en Las Chicas Superpoderosas Z Número 22 Antes de que Cree fuera adolescente, número 5 y ella eran amigas Cree le dio a número 5 su primera gorra Número 23 Los nombres de cada episodio en Los Chicos del Barrio siempre dicen operación, seguido de un acrónimo relacionado al episodio También se aplica a vehículos y armas Número 24 El verdadero nombre de número 4 es Wallaby, un tipo de canguro que se encuentra en Australia Su hermano se llama Joey, que es el término usado para un Wallaby bebé Así que claramente es una familia australiana Número 25 Número 4 Tiene un cuadro de número 3 en su habitación En su habitación de la base lunar vemos otra fotografía de número 3 encerrada en un corazón Pero bueno, no es como que se vayan a casar ni nada, ¿verdad? Número 26 La voz de la hermana pequeña de número 3, Mushi, es hecha por Mayra Arellano Que también es la voz de Temari en Naruto, de Celia en Un Show Más y de Terry en Gumball Número 27 Número 3 es una ilustración de la metáfora del Jenki Girl Jenki es japonés y significa energética Y la frase describe personajes que son algo hiperactivos La madre de Kuki también es llamada Jenki, aunque ella subvierte completamente la metáfora Número 28 Gaby Ugarte es la voz de número 3, también conocida como Dawn en Pokémon y Tenten en Naruto Número 29 Número 3 celebra su décimo cumpleaños en el episodio Operación Comida Ella es el miembro más joven del sector B Número 30 Número 1 ha hecho que miembros del sector B tengan una cita disfrazados con Lizzie ¡Dos veces! Wallaby y Kuki lo han hecho Número 31 Cuando Warburton creó a número 1, no tenía alguna razón para hacerlo calvo Culpando a los de la otra cuadra que surgieron orgánicamente cuando escribía el guión de Operación Fuente Número 32 La KND tiene raíces profundas en la familia de número 1 Su padre, Monti 1, era el número 0 Un agente legendario que comenzó una nueva era de chicos en su juventud También su madre fue la primera agente mujer en los chicos del barrio Número 33 Los agentes en los chicos del barrio solo pueden operar hasta los 13 años Después de eso, quedan fuera de servicio Sus memorias son borradas para convertirse en adolescentes Eso explica mi ausencia de recuerdos infantiles Número 34 Antes de unirse al sector B, número 1 solía retirar a los agentes demasiado viejos En estas misiones, el equipo se encargaba de retirar a los grandes de posteriores episodios Número 35 Sin embargo, a algunos agentes electos de KND se les permite seguir siendo parte de la organización Después de los 13 años, bajo el super secreto nombre de Adolescentes del Barrio Estos afortunados adolescentes pretenden tener sus recuerdos borrados Para unirse a los ninjas adolescentes como espías Número 36 Durante casi toda la serie, número 1 nos lleva a creer que los niños inventaron a los adultos Para ayudarles a trabajar y jugar Finalmente, los adultos se rebelan y los niños escapan a la luna Sin embargo, los niños comienzan a extrañar la tierra Y los adultos lamentan el exilio de los niños Por lo que los dos se reúnen en la tierra para formar familias Número 37 En el final de la serie, número 74239 revela que la adultez realmente es un virus que se Extiende rápidamente por el universo Número 38 KND tiene su sede en la luna y la organización ha hecho su mejor esfuerzo para mantener a Los adultos lejos de la base lunar KND creó un falso aterrizaje en un escenario de Hollywood para engañar a los adultos y Mantenerlos lejos de los chicos del barrio Número 39 Operación Luna es una parodia de la película de Truman Show En ambas historias, la realidad del personaje principal es una realidad monitorizada por otras personas En esta ocasión, número 1 dirige la familia de número 4 Número 40 La última aparición de los chicos de la otra cuadra es en la operación Relato En la atracción Drop a Log, su tronco cae directo a un excusado gigante Warburton sigue sorprendido de que el nombre pasara por los ejecutivos Guacala Número 41 Solo se saben 4 nombres de los 5 chicos de la otra cuadra Bruce, David, Lenny y Ogie El nombre de la chica rubia no es mencionado Y solo Lenny y David son mencionados por nombre en la serie Número 42 Aunque los chicos del barrio y los chicos de la otra cuadra son archienemigos Número 1 es introducido al sector E y a los hooligans de Trafalgar Square Dos organizaciones inglesas que prefieren salir a compartir refrescos de naranja Según ellos, pelear por cosas triviales es cosa de americanos Número 43 La música de la serie fue compuesta por Stephen Rocker Quien hizo también la música de la caricatura de Mr. T en los años 80 Desde entonces, Rocker ha compuesto música para el laboratorio de Dexter, Alvin y las ardillas y las chicas superpoderosas Número 44 El soundtrack del episodio Operación Comida fue realizado por War Una banda de heavy metal conocida por sus detallados y grotescos shows en vivo War trabajó con el equipo del programa para adaptar las canciones Gorgor y Tecnodestructo para el episodio Número 45 La Operación Archivo es un homenaje al cortometraje de Mahiro Maeda, el segundo renacimiento de Animatrix War Burton se enamoró con el corto y quiso hacer una versión donde los niños crean a los adultos y los adultos se rebelan en lugar de máquinas Número 46 Conde Tundácula es el único villano que ha sido legalmente culpado por sus delitos Fue encarcelado una vez por nalguear a un niño llamado Carlos por error Número 47 Originalmente, el Conde Tundácula, Spankalot en inglés, iba a ser llamado Count Spankula Pero War Burton cambió el nombre inmediatamente después de una búsqueda en Google y encontrar... Controversiales resultados Número 48 A pesar de que parece que a Número 4 le gusta nadar en el capítulo piloto En realidad, después en la serie le aterroriza nadar De hecho, en Operación Utopía, Número 1 se da cuenta que está en un sueño porque a Número 4 le gusta nadar Número 49 Número 4 piensa que los simios arcoiris son estúpidos Pero admite amar su serial arcoiris Número 50 En Operación Saturno Número 3 claramente le dice a Número 4 que puede oler simios arcoiris con su corazón Pero en Operación Arcoiris, en la temporada 1, le dice al señor Mogul que huele simios arcoiris con su nariz Número 51 Saturno es un enorme planeta Si sus anillos fueran hechos de simios arcoiris, la cantidad necesaria de juguetes triplicaría la población de la Tierra Número 52 Número 3 paga por hablar con un simio arcoiris por teléfono Número 53 En el universo de los chicos del barrio, Bra se refiere a bloqueo rompearmas y es usado como armadura Número 54 En el doblaje japonés de la serie, la voz de Número 5 está hecha por un hombre Esta es la única vez que en los chicos del barrio la voz cambió de género Aunque esta práctica es muy común en caricaturas donde salen niños Número 55 A pesar de que el apellido de Número 1 es 1 y el nombre de padre es Benedicto Wiglestein Padre es realmente su tío y abuelo es su verdadero abuelo, quien fue derrocado por su propio hijo Uff, que familia Número 56 El logo, Los chicos del barrio, es tributo a Los Ángeles de Charlie Una exitosa serie de la década de los años 70 sobre un trío de mujeres espías Número 57 Operación Malicia hace una versión de Santa que se asemeja al profesor Charles Xavier Y su equipo de elfos se asemejan muchísimo a Wolverine, Tormenta, Nightcrawler y Coloso Incluso la trama del episodio recuerda a cómics de X-Men Número 58 Henrich hace un ritual mágico que le quita la cualidad más preciada de una persona Para convertirla en 5 deliciosos caramelos Este proceso hace que Número 5 pierda su popularidad Inicialmente, Warburton quería que ella perdiera a sus padres, su vista y su cabello Número 59 Muchos fans han notado similitudes entre Caramelo y el final del manga Full Metal Alchemist Incluyendo el sacrificio de la parte más importante de ti mismo Y el gigante círculo de transmutación en el plan de Heinrich Pero la cuestión es que el episodio fue lanzado en 2007 Tres años antes de que el manga alcanzara su culminación Número 60 Warburton dudó sobre la conveniencia de restaurar la feminidad de Heinrich Jugó con la idea desde las primeras etapas del guión de Operación Caramelo Pero se pensaba que probablemente no era una buena idea Número 61 Heinrich pasó tiempo como marinero bajo las órdenes de barba pegajosa Después de comer una rara semilla de lorosus Heinrich fue secuestrado por John Negro Regaliz Número 62 La historia de John Negro Regaliz es una parodia de la tripulación de piratas del Caribe La Maldición del Perla Negra Donde son humanos de día y esqueletos de noche En los chicos del barrio la tripulación de John Regaliz Negro eran de hueso en el día y regaliz por la noche Número 63 El nombre de barba pegajosa es una referencia histórica del pirata barba negra Su barco llevaba el legado de la venganza de la reina Ana En el de barba pegajosa es la dulce venganza Número 64 Cuando John Negro Regaliz era marinero Barba pegajosa usaba el nombre de Sticky Fuzz Puesto que al muchacho no le crecía la barba Número 65 Comeorín fue originalmente diseñado como un villano de relleno Sin embargo al departamento de diseño le gustó mucho el personaje Y pasaron temporada tras temporada exigiendo darle un papel hablado Número 66 El discurso de Comeorín en la premiación iba a estar completamente censurado Ya que estaría maldiciendo Pero Cartoon Network estaba preocupado que leyeran sus labios Warburton sugirió que el personaje dijera bonitas palabras y se censuraran Pero Cartoon Network también se negó El resultado fue... ¡Sala a hacer pipí a otro lado! ¡Y tú, imbécil! Número 67 Escusator No siempre fue el sonriente villano que vemos en el show En el cómic de Operación Historia Encontramos que alguna vez Escusator fue Lou Pottington III Un exitoso ejecutivo en Adultos Malvados Industry Zinc A quien le dieron poderes del omnipotente protector del baño Después de quedar atrapado en un baño portable por varios días Número 68 El color favorito de Escusator es... Azul pastilla Esto es sorprendente Considerando que el único modo por el cual se mantuvo vivo Fue comiendo pastillas del baño portable en el que quedó atrapado Número 69 Así como padre, Escusator es revelado como pariente perdido del sector B Lou es el hermano gemelo del señor escarabajo El padre de número 4 Esto significa que Escusator es tío de número 4 Número 70 Industria de adultos civil pertenece a padre Y supuestamente la empresa solo existe para hacer productos de tormento para niños Número 71 La voz de Denton va a cargo de Tom Kenny Cuyos créditos son tan grandes que podríamos tener 107 datos sobre él En español, la voz es de Oscar Flores Quien dobla muchas de las series de Kenny Número 72 El escritor Mo Williams dejó los chicos del barrio en la temporada 4 para convertirse en escritor de libros para niños Como regalo de despedida, su guión final trató de un agente excepcional que es dado de baja Ilustra como el agente, Mauricio, es echado de menos por todos sus colegas Número 73 En la historia original, número 4 sería el elegido del juego de pelota Sin embargo, Williams le dijo a Warburton que número 4 tenía que perder la partida contra el mago Warburton se sorprendió ante el hecho Y Williams le informó que Joey Torres era el que debía realizar la profecía Número 74 Warburton disfruta mostrar agentes improbables en la serie Como el famoso Ash Ketchum de Pokémon Al cual podemos ver aplaudiendo junto a otros niños en Operación Archivo Y a Yugi de Yu-Gi-Oh que aparece en Operación It Número 75 Los comentaristas de deportes de la serie Nick y Chip están basados en dos cronistas famosos Chip es Harry Caray de los Chicago Cubs Y Nick imita a Howard Cussell de fútbol americano Número 76 El señor Feeb y el señor Wink del episodio No hay piscina Están basados en los bandidos El señor Wink y el señor Kid de la película de 1971 de James Bond Los diamantes son eternos Número 77 El nombre del presidente James Jimmy Nixon MacGarfield Es una mezcla de los nombres de los cuatro expresidentes estadounidenses Jimmy Carter, William McKinley, Richard Nixon y James Garfield Número 78 A pesar de su avanzada inteligencia en muchas áreas Nadie además de número 5 en el sector B Sabe de dónde vienen los bebés Número 5 lo sabe porque su padre es médico Número 79 El agente número 275 está basado en Jacob Un paciente real de la fundación Make-A-Wish Que soñaba con formar parte de la serie El diseñador de personajes Tom Evans lo hizo realidad Y le regaló un dibujo personalizado como líder del sector B Número 80 No fue la primera vez que Los Chicos del Barrio colaboró con una institución de caridad La serie fue una herramienta para colaborar con el proyecto Truco o Trato de la UNICEF en 2004 Donde aparecieron en la campaña de anuncios que motivaba a los espectadores a apoyar la causa Número 81 Warburton aprendió la lección después de escribir un piloto muy largo de Kenny y Chimpy Y el único episodio de KND que sufrió un destino similar fue Operación Nudo Ya que fue demasiado largo cuando comenzó a ser animado Así que muchas tomas fueron eliminadas y el diálogo fue acelerado Número 82 Muchos episodios de la serie incorporan escenas o personajes que soñaba Warburton Un ejemplo de esto son los autobuses caminantes de la Operación Guerra Número 83 Las escuelas de Operación Guerra fueron nombradas por compañeros y familiares de Warburton Número 84 En los créditos de Los Chicos del Barrio los escritores se referían como agentes escritores Y los artistas de storyboard como agentes storyboardistas Número 85 Los actores y el equipo de Los Chicos del Barrio también tienen nombres de agentes Por ejemplo, el compositor Steve Rocker es el número cuarto de nota Y el director Guy Moore es el número de 20 Número 86 Al final de los créditos de Operación Cero aparecen caricaturas de todas las personas que trabajaron en el show Hechas por Kevin Kovacic Todas las imágenes muestran a todo el equipo como agentes de distintas misiones Hasta a los becarios se les dio el crédito como Los Cadetes de Los Chicos del Barrio Número 87 Kovacic se empeñó en que los ejecutivos de Cartoon Network aprobaran el mostrar un cartel de propaganda comunista Warburton y los productores ejecutivos aparecen atados como rehenes Creemos que es una muy buena broma El cartel, no el comunismo Número 88 Los Chicos del Barrio han tenido unos cameos bastante inesperados El show aparece en un televisor de la película del 2004 Sideways o Entre Copas También en un episodio de Las Malvadas Aventuras de Billy y Mandy Número 89 Esta no fue la única vez que Los Chicos del Barrio aparecieron en Billy y Mandy En la película de La Gran Aventura de Billy y Mandy con el Coco Número 3 es la nueva muerte designado por el Tribunal Parca Número 90 Si necesitamos más evidencia de que Maxwell Atoms y Warburton disfrutan sus trabajos Los dos colaboraron en el crossover especial de Las Malvadas Aventuras de los Chicos del Barrio Sin embargo, no hubo ninguna referencia de que Número 3 hubiera interactuado con Puro Hueso Así que es posible que cronológicamente este episodio ocurra en el universo de Billy y Mandy antes de La Gran Aventura del Coco Número 91 Warburton quería que la cacería en Operación Entrevistas involucrara un artefacto de cada episodio de la serie Una pelota del minigolf, un nabo, señor Huggikins, etc. Pero con más de 70 episodios y algunos sin gran significado la idea resultó ser demasiado grande para tomarse en cuenta Número 92 Warburton y su equipo vieron más de 500 solicitudes mientras realizaban las audiciones para los adultos de la serie Acudieron más de 25 actores y actrices para cada papel Número 93 El compromiso de Número 3 con los simios arcoiris rindió frutos ya que se convirtió en presidente de la Corporación Simio Arcoiris de Adulto También se ve a Número 4 con gran éxito de adulto ya que se graduó de Harvard y se convirtió en médico Y claro, se casó con Número 3 Número 94 Número 1 es seleccionado para unirse a los chicos del Barrio Galácticos una organización secreta de alto rango dentro del mundo de los chicos del barrio Para los chicos del Barrio Galácticos solo se escoge uno por planeta Número 95 Aparentemente los chicos del Barrio Galácticos quieren desaparecer a todos los adultos no solo a los malvados Por lo menos esa es la idea que comparten los chicos del Barrio Splinter Cell la cubierta de los chicos del Barrio Galácticos Número 96 Warburton mantiene un blog activo en warburtonlabs.blogspot.com donde regularmente postea materiales referentes a los chicos del barrio así como comentarios y nuevos proyectos Número 97 Warburton guardó una página original del storyboard de cada episodio encargó al escritor y artista Alison Wilgus la tarea de encontrar la página perfecta que representaba cada episodio y ha decidido compartir sus comentarios en su blog Número 98 Warburton escribió e ilustró un libro para niños llamado A Thousand Times No basado en las múltiples veces que su hijo le dijo que no el libro se convirtió en un corto animado que eventualmente Nick Jr. tomó para una serie que cuenta con la voz del hijo de Warburton Número 99 Warburton eventualmente se convirtió en director creativo de la serie Pecesuelos en Disney además de la multitud de funciones que tiene en su trabajo constantemente hacía letras para el compositor Andy Stormer Número 100 A principios de este año a Warburton se le pidió hacer una pieza para el show de arte de Disney Naturalmente su primer pensamiento fue dibujar un montón de personas esperando en fila incluyendo a los chicos del barrio quienes aparecen como adolescentes Y sí, número 3 y 4 estaban abrazados Número 101 Pueden visitar el sitio www.rainbowmonkeys.com Al inicio aparece el tema principal Pero si le das click a la nariz del simio y pones de password Galactic Serás direccionado a un teaser de una nueva versión de los chicos del barrio Número 102 Si todavía no sabes esto, probablemente estás sentado allí con una confusión No temas Vamos a recordar Al final de la serie, Warburton llevó un par de veces a Cartoon Network un pitch de la idea Galácticos los chicos del barrio sin éxito Así que Warburton decidió realizar un pitch más guerrillero a ver qué pasaba Número 103 En este nuevo pitch, Lizzie, ahora conocida como Número Vine y Número 74239 son revelados como extraterrestres disfrazados humanos El pitch para este nuevo proyecto es el enfrentamiento de los chicos del barrio contra la organización galáctica Número 104 Para placer de Warburton, los actores y equipo que él pidió que formaran parte del proyecto aceptaron participar en el experimento Warburton describió el proceso donde sintieron que hicieron fanfiction de su propio trabajo Número 105 Warburton le pidió al director Guy Moore, quien ha creado y estudiado runas y cifrados que ayudara con el sistema de escritura extraterrestre que aparecía en el corto Moore creó un sistema de escritura basado en triángulos, cuadrados y un sistema numérico basado en círculos con la correspondiente representación de nuestro alfabeto Número 106 Warburton y su equipo crearon el sitio web de los simios arcoiris encriptado junto con unas imágenes de Número Vine sin explicación El sitio originalmente era la cuenta regresiva al 1 de abril de 2015 y el estreno del video pero el sitio fue hackeado 10 días antes de la fecha de lanzamiento y el video apareció en YouTube Las escenas con número 3 y 4 fueron escritas y terminadas en 10 días para explicar lo que estaba sucediendo y tener algo nuevo al final de la cuenta regresiva Número 107 Aunque Cartoon Network no se animó con la nueva idea de la serie Trevor Isaacs comenzó una petición en Change.org para mantener la serie en el aire Hasta ahora hay más de 80 mil firmas de las 150 mil requeridas Si quieres ver más de KND, tal vez quieras ir a firmar la petición Gracias por ver estos 107 datos que no sabías de los chicos del barrio Si te gustó dale like y comparte Recuerda poner en los comentarios qué shows te gustaría ver No olvides que Atomo Network es nuestra casa de la animación